Música Piensa que todo pasa y te rebasa hoy no deja de pasar Piensa que tu cabeza te atraviesa hoy no dejas de pensar Cambiarás la forma y te trastorna en un momento Sientes que la vida no valdrá sin argumento Pasarás otros años más no echando la culpa a ti Pasarás una historia más sin poder cambiarte a ti Música Tú no estás hundido en un río, no te ahogas de verdad Tú no estás ausente de la mente, no te falta nada más Música Cambiarás la forma y te trastorna en un momento Sientes que la vida no valdrá sin argumento Pasarás unos años más no echando la culpa a ti Pasarás una historia más sin poder cambiarte a ti En las noches cuando estás dormido Sueñas voces te hacen mucho ruido Música Pasarás unos años más no echando la culpa a ti Pasarás una historia más sin poder cambiarte a ti Música Pasarás unos años más no echando la culpa a ti Pasarás una historia más sin poder cambiarte a ti 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 Gracias por ver el video.